Hola a todos, los seguidores y amigos de Doctor Mosqueira, como cada jueves nos encontramos en el hospital. Hoy tenemos días de quirófano, operamos a dos pacientes, uno de ellos tenemos aquí, que viene de Albacete, se llama Francisco, tiene 31 años, sin cumplido, y se opera de una etnia L5S1. ¿Qué síntomas y qué dolencias tiene a través de esta etnia, Francisco? La pierna, al andar, al estar sentado, hasta el tobillo, un dolor, un dolor desde el glúteo hasta el tobillo. ¿Y qué tiempo llevas así? Unos 13 meses. ¿13 meses? Sí. ¿13 meses aguantando un dolor constante que es más? Hay una vez. Es tan simple vista desde fuera, yo he estado un pico esta mañana, hemos estado con las operadorias y demás, y se nos va bien cómodo, sentado, de pie, no puede estar. ¿13 meses? ¿Y qué solución te daban en otro lugar? Me han estado por lo último en la operación, pero... ¿Y qué tipo de operación o qué solución? Lo último ha sido la operación, pero rehabilitación, pero nada, es que ha ido a peor, y con pastillas a peor... Y si la medicación no hacía nada, no había solución para eso. ¿Y le han dicho la operación con otro método, diferente al nuestro? No, es que voy por la seguridad social, y ya he estado mucho tiempo de espera, y es que no puedo seguir así. Claro, yo me lo recuerdo. Con 13 meses no puedo seguir así. Claro, ella ha decidido, pues, acudir a nosotros. Bueno, pues, un caso que es un paciente muy joven, bastante lejos, de Albacete, ha recurrido a nosotros, a intervenirse lo antes posible, de su etnia, de 5S1, pero está provocando muchísimos problemas, no le deja ir a trabajar, no le deja hacer su vida normal, y dentro de un ratito está en quirófano, sobre las 4 o así, y en un par de horitas, la pesadilla se acaba. Ojalá, te he hecho muchísima suerte, que vas a tenerla en Patito mucho contigo, porque tenemos la misma edad, todavía en el día de la consulta, y seguro que vas a ir muy bien, porque esta es la mejor hermana. Sí, sí, no sé, pero... ¡Hasta luego a todos! ¡Hasta luego!